Hola amigos de Clave Bursátil, ¿cómo le va? Estoy acá con Fat Gulega en un nuevo episodio de Invasión Cripto? Manos a la Hora donde estamos haciendo inversiones en pantalla para que vos veas el proceso paso por paso. ¿Cómo anda Facu? Hola Martín, bueno, un saludo a toda la comunidad, excelente la verdad y contento porque me parece que nos ha ido bastante, bastante bien. Ah, bueno, vamos a ver en una semana cómo nos fue. Venimos la verdad haciendo una inversión, tomamos ganancia a la otra, tomamos ganancia a la otra y ustedes lo están viendo en vivo. Antes de arrancar, manos a la Hora, sigan a Invasión Cripto, acá dejamos etiquetado en el título del video, en la descripción, el canal de Facu, porque es uno de los mejores canales de habla hispana de criptos. Facu, ¿estás lanzando un taller con Marco Socaro de impuestos en cripto que es ahora dentro de poco? Sí, te cuento. Sale el miércoles 1 de diciembre, esto es el próximo miércoles a las 6 de la tarde y está bueno porque va dirigido a todos aquellos que tengan alguna duda con respecto a la compra-venta y también a la minería de criptomonedas, ¿sí? Tenemos el video de ayer por las dudas para que lo puedan ver, el webinario con Marco Socaro, en donde estuvimos dando ya un pantallazo sobre Binance y los exchanges locales. Perfecto, también acá en la descripción del video te dejamos todos los datos de este taller de impuestos en cripto con el mejor profesional, el más reconocido del país en esta materia, que es Marco Socaro. No te lo pierdas, acá en la descripción del video tenés la info. Bueno, vamos a ver nuestras inversiones, cómo andan. Voy a abrir la plataforma de AVE en el dashboard, a ver cómo estamos. Acá estamos, tenemos la posición, a ver, habíamos hecho esto la última vez. Habíamos stackeado DAIS, ¿se acuerdan? Primero teníamos USDT, porque habíamos hecho inversiones en USDT. Después nos pasamos a DAIS porque vimos que había una pool que pagaba una renta muy buena y encima como nos dejó usar, digamos, esa posición que stackeamos de DAIS como colateral, la usamos justamente de colateral, de garantía sería, para pedir un préstamo de MATIC y como teníamos unos MATIC ahí, también colocamos los MATIC, así que mirá, acá tenemos todo en pantalla. Tenemos la colocación de DAIS y abajo la colocación de MATIC y al lado tenemos la deuda de MATIC, que también nos pagaba por tomar, así que una mamushka de inversiones como dice Facu. ¿Y cómo nos fue, Facu? ¿Cómo podemos ver si ganamos, si perdimos? Mirá, yo tengo una captura de pantalla de las últimas inversiones, o sea, del video anterior, y les voy contando un poquito. Cuando terminamos de grabar el video, estábamos con el factor de salud, que es el número en verde que ven arriba en el medio. El factor de salud tiene que ver, recordemos, con el préstamo, ¿sí? A ver, si empieza a bajar y se pone amarillo o rojo, corremos más riesgo de que nos liquiden. Nuestro factor estaba en 2,73, ok, estaba súper verde. Ahora ha bajado un poco a 2,42 y eso tiene una explicación muy simple, que la vamos a estar viendo con MATIC, ¿sí? Cuando nosotros tomamos los MATIC prestados, estos MATIC valían 1,50 cada uno, ¿sí? Tomamos 19 MATIC a 1,50. Lo que sucedió fue que desde la última semana hasta ahora, MATIC subió más de 20% y ahora valen 1,80 y pico. Claro, o sea, cuando uno debe algo, es como que está short eso que debe, ¿no? Porque lo tiene que recomprar para devolverlo. Pero bueno, también depende de dónde colocó uno esa deuda que tiene, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, ya lo vamos a ir viendo, pero por ejemplo, una buena oportunidad para hacer un arbitraje ahora sería devolver la deuda y quedarnos con la cantidad sobrante, ¿no? Para tomar esa ganancia. Pero bueno, teníamos 78,18 DAIS, que estoy viendo que ahora tenemos 78,28, o sea, apenitas en una semana, claro. Era, mira, era un 8,46% de API, eso ahora es un 6,51. Todo esto se va explicando, recordemos, porque en el video pasado todo el mercado estaba rojo y todo el mundo estaba pidiendo DAIS prestados. Ahora que todo el mercado se está empezando a hacer un rebote muy, muy corto plazo, entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente está empezando a devolver los préstamos, seguramente, porque están vendiendo, bueno, todas las operaciones que hicieron para arbitrar, ¿no? Así que bueno, ahora ya no están pagando tanto como antes, ahora pagan 6,50 al año por el DAIS. Y esto pasa todo el tiempo, para que lo tengan en cuenta. A su vez, bueno, los 19 MATIC, que valían 1,50, ahora valen 1,80, 1,80 y pico, y nos estaban pagando 0,27 API más 3,45 de premio. Ahora estoy viendo que paga casi lo mismo, 0,24, 3,33, prácticamente lo mismo. Así que vamos a tener, digamos, diferentes ganancias. En DAIS, en MATIC envuelto, por los porcentajes del premio, que lo vamos a ver enseguida. Tenemos un resultado positivo, bastante positivo, y consideren que es en una semana nada más, y con un monto apenas superior a 100 dólares. Sí, tal cual. Y de hecho, cuando devolvamos el préstamo, bueno, vamos a poder ver cuál es nuestro capital real, pero hicimos bastante, considero. Estuvo buena la jugada de la vez pasada. Así es. Bueno, Martín, a partir de ahora, lo que podemos hacer es mostrarle un poco a la comunidad cómo manejarse a través de la página de EFI Llama. Porque, a ver, de repente encontraste una posición en la que entraste y entraste bien. Vamos a ver el ejemplo este que está en pantalla con los DAIS y los MATIC. Bueno, después de una semana, me imagino que no vas a estar cambiando todas las semanas, de hecho, porque son monedas estables, y vos lo que buscás es el mediano o el largo plazo, la estabilidad, justamente. Pero hay una forma de que vos, cada cierta cantidad de tiempo, vayas investigando el resto de protocolos dentro de Polygon y también poder compararlos con protocolos de otras cadenas de bloques, no de otra blockchain. Perfecto. Entonces vamos a EFI Llama. Eso, sí, exactamente. Vamos a EFI Llama. Acá estamos en EFI Llama. Obviamente, amigos, en la descripción del video están todos los links que usamos en este programa. Bueno, si vos ves a tu izquierda, tenés, digamos, como un montón de botones para navegar a través de la página. Hablo de la barra azul, claro, exactamente. Hay diferentes cosas para que vayamos viendo. A todo esto les quiero contar algo. Todo lo que aparece acá son protocolos on-chain, o sea, no está relacionado con un exchange centralizado. Creo que eso ya quedó claro, pero cada tanto lo repetimos por las dudas. Y tengan en cuenta que no todos los protocolos tienen un token propio. Por ejemplo, AVE, en donde estábamos nosotros, tiene un token que se llama AVE. Quizás muchos de ustedes lo conozcan. Y bueno, básicamente las personas que tienen AVE pueden participar de la gobernanza. Eso es emitir un voto para, bueno, diferentes cambios, qué hacer con la tesorería, desarrollos nuevos, etcétera, ¿sí? Pero aún a pesar de eso, hay algunos protocolos que, bueno, que se lanzan y que no tienen un token propio. Les voy a contar un ejemplo. Yo no sé, Martín, si vos has escuchado de ENS, que son los dominios de Ethereum. No, no he escuchado. Es como DNS, pero de Ethereum. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Ethereum Name Service. Es el significado de ENS. Ah, mirá. ¿Y qué son como dominios que terminan en .eth? Sí, bueno, ¿viste? Por ahí en Twitter los vemos. Por eso, ahí los vi en Twitter. Yo les paso a explicar, porque es como una tribu que uno dice, ¿qué es eso? Porque, bueno, vos a la dirección esa larga, larga de la billetera, le podés poner un dominio que es básicamente un nombre con letras, con palabras, que sea fácilmente entendible y recordable, sobre todo. Como el alias, como el alias del CBU. Como el alias del CBU. Entonces, Martín podría poner martingenero.eth, por ejemplo. Muy bueno. Entonces, si de repente Facu le quiere mandar un dinero a Martín, bueno, listo, ingresa eso directamente como dirección. Literalmente escribís martingenero.eth y ya te toma todos los datos. Es como que Martín es dueño de ese dominio, de ese nombre, ¿sí? Vos lo vas alquilando por un año, cinco, igual que con las páginas web. Muy bueno, muy bueno. Bueno, hasta ahí uno podría decir, ok, está muy bueno, pero ¿para qué me sirve? Digamos, ¿en qué me cambia? Y hasta ahora no te cambiaba nada. Pero, hace poco, ENS sacó su propio token, ¿sí? Era uno de los protocolos que no tenía token. Sacó su propio token y dijo, bueno, ¿sabés qué? A la gente que, hasta, supongamos, 20 de agosto del 2021, se haya armado un dominio conmigo, le voy a hacer un regalo. En el mundo cripto se llaman airdrop. Le voy a hacer un airdrop y le voy a mandar a Martín a su billetera, no sé, 5.000 tokens de estos, porque, por el apoyo, por haber probado el protocolo, la aplicación, por ser uno de los early adopters, digamos, ¿no? Claro. Bueno, a todo esto te cuento que ENS subió tanto de precio que el airdrop valía entre 20.000 y 30.000 dólares para cada persona, con lo cual estamos hablando de un monto interesante por simplemente haberte puesto un nombre que costaba 100, 150 dólares. Por eso, lo que les quiero mostrar es la pestaña que dice airdrops a la izquierda, para animarlos a que vayan probando protocolos y no se queden solamente en uno solito, ¿ok? Porque, a ver, el toque de AVI ya exististe hace un montón, ya está. Es como que es un proyecto más maduro, nos da más seguridad, por eso empezamos por este, pero tenés una chance de hacer otro tipo de negocios, bueno, usando otros servicios, ¿no? Que todavía no tienen token. Ahí los tenés organizados, Martín, por la cantidad de valor bloqueado, ¿no? El TBL. Por ejemplo, el primero es Quarry, ¿no? Quarry es el primero, la Chains, cuando dice Chains, es la cadena, es de la cadena de Solana, ¿ok? O sea que tenés que mandar la plata por un puente hacia Solana. Y tenemos el TBL que dice 1.400 millones de dólares invertidos. Así vos podés ir bajando, viendo las diferentes cadenas, los diferentes protocolos. TerraSwap, por ejemplo, es uno muy conocido de Terra. Básicamente es un exchange descentralizado para cambiar una moneda por otra. Mientras más vas bajando, vas a ir viendo, ¿no? Un montón de protocolos que todavía no tienen token. ¿Y qué pasa? Vos tenés la chance, la posibilidad. Si lo empezás a usar, tal vez en algún momento esta gente dice, ¿sabes qué? Maduró el proyecto, quiero sacar un token. Y vas a recibir token de regalo por haber participado en la comunidad, por haber, no sé, hecho un swap e invertiste como Martín que depositó en una pool, etc. Así que no solamente te vas a llevar, digamos, el yield de tu inversión, sino que también te vas a llevar una sorpresa en algún momento. La verdad que está bastante, bastante bueno esto. Y es algo que, a ver, es como una especie de dividendo sorpresa. No sé, una cosa rara, ¿viste? Sí, es como un regalo por el apoyo y te lo dan cuando el token por ahora no vale nada o vale muy poco. Pero uno no sabe lo que puede pasar en el futuro. Mirá la cantidad que hay, 82 proyectos. Excelente. Y esos son los que la página alcanzó a sumar y subir, ¿no? Todo el tiempo se están agregando más. Así que, bueno, una sección de Defiyama que ustedes tienen para investigar y empezar a jugar con diferentes protocolos y cadenas, acá quiero que se animen al multi-chain, al cross-chain, es esta sección de airdrops, ¿no? Para meter un poquito. Por supuesto, por favor, me hacen su propia investigación, me leen sobre Quarry, sobre TerraSwap, sobre lo que quieran, antes de meterse a toquetear, ¿no? Si vemos a la izquierda nuevamente la barra azul, además vamos a tener, digamos, diferentes categorías de Smart Contracts. Está DEXES, que esos son los exchanges descentralizados. Si damos clic ahí, bueno, lo que vamos a ver es una lista completa, sin importar en qué cadena, de todos los DEXES. Entonces, vos de repente decís, che, tengo plata en el Metamask en la red de Polygon. Y quiero comprar, quiero cambiar por otra moneda, pero no quiero pasar por Binance. No quiero ir a KuCoin. Quiero hacerlo de manera descentralizada. ¿Cómo hago? Ok, venís a la parte de DEXES, buscás la cadena Polygon. De hecho, arriba, Martín, lo podés filtrar si lo decías así. Ahí está. Perfecto. Y ahí tenés todos los DEXES organizados, desde el más utilizado, arriba de todo, hacia abajo, ¿no? Hacia el menos utilizado. Y podés jugar con lo que vos quieras. Ojo que a veces también hay un rumor, bueno, esto no sé si hay que contarlo, pero vamos a contarlo. Hay un rumor muy fuerte en Twitter que dicen que Metamask está por sacar su token, que se lo va a regalar a las personas que están haciendo swap a través de la aplicación, ¿sí? Es un swap interno que tiene el Meta. Si querés, lo mostramos. Está en el zorrito. Mira, vos tocás el zorrito y de repente te vas a activos, ¿no? La primera pestaña. Si vos tocás en los Matics, vamos a dar el ejemplo, querés cambiar Matics, ahí dice swap el tercer botón. Entonces, es re fácil. O sea, yo en Matics, que es el token, elijo cuántos Matics de los que tengo. Quiero, ves que tengo 1 con 17 Matics, que equivalen a 2 dólares más o menos. Por ejemplo, ponele que quiero 1, ¿no? Del 1.17, 1. Y lo quiero, swap es intercambiar con cualquiera de estos. AVE, Sushi, USDT, DAI, el que sea. Por ejemplo, DAI. Elijamos alguna, claro, DAI, por ejemplo. Sí. ¿Y qué es Slippage Tolerance? Bueno, el Slippage es la diferencia que vas a tener de precio, ¿sí? Contra un exchange que tiene un montón de órdenes de venta. Como vos estás operando de manera descentralizada, vos acá, y esto presten atención, estamos operando la farm, la granja de Matics contra DAI. ¿Sí? Hay gente que depositó en una granja Matics-DAI para ganar, qué sé yo, 10% al año, vamos a decir un número. Y nosotros nos estamos aprovechando de esa liquidez descentralizada para poder comprar, ¿no? Le damos Matics y nos entrega DAI. ¿Sí? Así que, bueno, también un poquito explicamos cómo funciona el tema de los intercambios descentralizados. Claro, claro. Bueno, igual necesitamos Matics para el gas, ¿no? O sea, si nos quedamos sin Matics, hacemos un swap, nos quedamos a gamba. Sí, tal cual. Si querés cambiar medio o cambiar algo como para mostrar. Bueno, 0,3 Matics, que son 56 centavos de dólar. Le pongo 2 de Slippage, de que me aguanto 2% Slippage, porque mis 50 centavos no los regalo, ¿eh? Vamos a hacer Review Swap. Sí, esta parte es la que a veces, ahí está, fíjate que te explico todo. Y le das... Uy, mirá, va cambiando. Claro, porque depende del valor de Matics, ¿no? Claro. Bueno, voy a aceptar Swap. Procesando. Esto que está haciendo Martín es como ir a SushiSwap, PacketSwap, cualquiera de los protocolos que hemos mostrado, pero lo está haciendo directamente en la billetera. Y bueno, especulamos un poquito con que en algún momento... Ahí está. Bien. Bueno, me costó más o menos un centavo de los 56 que tenía. Y ya tenés unos daimas para depositar en Polygon, supongo, ¿no? Ahora que hice este Swap, digamos, si hubiera un airdrop de Metamask, ¿me llegaría a mí algo? Va a depender de cómo ellos elijan el airdrop, porque generalmente se arma una foto, que es una fecha, parecido a la fecha de X dividendo los que tenemos en el mercado tradicional. Entonces, todos los que habían operado el Swap hasta 20 de noviembre, hoy que es 25, ponele, hasta el 25 de noviembre, entran en la movida. El resto, 26, 27 para adelante, no entran. Eso por una parte, ¿sí? Tenés la foto. Y la segunda cuestión, y esto ya nos estamos imaginando, es que ellos podrían dar más tokens a los que mayor volumen de transacción tengan. Porque como todo está en la blockchain, se queda guardado el historial y ellos van a saber qué cantidad de dólares cambiaste. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ojalá tengamos suerte. Listo. Si avanzamos un poco más por la página, bueno, estamos en la parte de los DEXs. Ya les mostramos que ustedes pueden ir a cualquier DEX, ¿no? De repente en la red que ustedes quieran. Y también hacerlo a través de una billetera. Si seguimos hacia abajo, por ejemplo, Lending, en el menú azul de la izquierda, Lending son las plataformas para hacer préstamos, ¿ok? La número uno es la que estamos utilizando nosotros. Y después tenés algunas conocidas. Por ejemplo, Compound es de las primeras, de las primeras que existió. Anchor de Terra, que es la número cuatro. Esa, la verdad, es muy importante. Muy, muy importante también. Por eso está tan arriba. Fijate que este protocolo está número cuatro. La verdad que para Terra es una victoria. Existe hace nada, hace meses. Pero, Facu, para ahora que nosotros, o sea, tenemos nuestros tokens en Polygon, tendríamos que pasar por un puente a otra blockchain, ¿no? Para poder operar en Anchor, porque veo acá que el logo no es el de Polygon. Claro, exactamente. Digamos, vos estás en Polygon, está buenísimo que lo tengas en mente. Y después, a donde vos quieras ir, un puente que te una con eso, ¿sí? Todo el tiempo va a ser así. Bien. Bueno, y después, o sea, vos acá podés ponerte a investigar cada uno de estos, ¿no? Empezás por la cadena de bloques. Te gustó Terra, te gustó Avalanche. Y dentro de eso filtrás y empezás a buscar todos. Tenés, la verdad, son infinitas opciones. Podés hacer lo que vos quieras todo el tiempo. Es mucho, ¿sí? A la izquierda tenés plataformas de Gilt. Otra opción más. Ok. Estas plataformas están bastante, bastante buenas. Convex es una de las más utilizadas. Son plataformas que buscan generarte ganancias a través de diferentes formas, ¿sí? Entonces te mezclan el DEX con el Lending, con el Staking. O sea, mezclan muchas cosas. Y voy a bajar y a aplicarlo en español. O sea, te mezclan los intercambios descentralizados con las granjas, con los pools, ¿no? Con todos los tipos de inversiones que hay en DeFi. Y lo hacen todo automáticamente. O sea, vos lo alimentás con una moneda. Supongamos, no sé, le das ETH. Y Convex se pone a buscar a través de todos los protocolos de ETH de manera automática. Y va arbitrando. Y dice, bueno, 10 días acá. Listo, a los 5 días no conviene. Lo saca, lo manda para allá. Y te va generando automáticamente intereses y ganancias. Ah, es como un bot de DeFi metido en un contrato inteligente. Sí, la verdad que son cosas que relativamente nuevas. Y para mí es parte del futuro del DeFi S. Tipo, vos es como que operás como una ballena, ¿me entendés? Sí, pero, o sea, la ballena por ahí tiene un research zarpado de dónde va y dónde coloca. Y acá tenemos un contrato inteligente que va buscando esas oportunidades automáticamente, ¿no? Claro, lo que va haciendo va buscando diferentes porcentajes, liquidez. Obviamente, cuando hay mucha liquidez en un protocolo, se cobra menos. Entonces, lo conveniente es encontrar buenos protocolos con baja liquidez. Eso requiere un montón de tiempo. Que, bueno, la ballena tendrá todo un equipo, me imagino, ahí 24 horas. Sí, sí. Pero, bueno, esto está bueno para que nosotros, digamos, tengamos, nos convirtamos en pequeñas ballenitas, todos juntos. Sí, las manos chicas vamos poniendo. Después tener otros protocolos para hacer opciones. Seguro por si falla algo. Se puede contratar seguros de manera descentralizada, ¿sí? Increíble. Todo esto en Defiyama. O sea, Defiyama no es para invertir, sino que es para informarse, para elegir, para planear la estrategia. Sí, señor. Es como una especie de agregador de información, ¿viste? Te mezcla todo. La verdad que es una locura. Muy bueno. Encima es gratuito. Sí, 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 sí. Hay un par de páginas más. Ya lo vamos a estar viendo en próximos videos que también pueden llegar a servirles. Y, bueno, otra cosa que podemos ver para ir cerrando esta sección de Defiyama es la parte de staking, que está también en la barra azul, medio bajito. Bueno, staking, para que ustedes entiendan, son todos los protocolos que te piden la moneda nativa, ya sea de la red o del protocolo. O sea, AVE de Ethereum te puede pedir o AVE o Ethereum. ¿Se entiende? Sí. Entonces, acá ustedes lo que pueden hacer es, bueno, tengo BNB o tengo ETH, tengo SOL. ¿Dónde lo invierto? ¿Qué hago? Porque la verdad que estoy tradeando y los tengo quietos ahí. ¿Por qué no generar un porcentaje mientras tanto? Bueno, acá venís entonces a la parte de staking y ves todos los lugares en donde podés participar. Ojo, porque muchas veces también vas a poder participar de votaciones, ¿sí? Porque recordemos que muchos protocolos y blockchain tienen gobernanza con su token, ¿no? Claro, no solamente son para invertir, para especular, sino que tienen una función, una utilidad, que es de la gobernanza de, bueno, de la blockchain de la que pertenece ese token, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, y a través de eso van todos los incentivos, regalos. Muchas veces a los que participan en gobernanza de forma activa les van dando airdrop. O sea, la realidad es que el ecosistema cripto-defi en general te lleva a que vos quieras participar cada vez más y te van premiando. Tienen tesorerías, que las tesorerías son, digamos, montos de dinero que entre todos deciden qué hacer con eso. Si van votando, eso sale de la FIS, ¿no? De los distintos FIS que vamos pagando. Recién Martín pagó un poquito para hacer un cambio. Bueno, esa FIS un poco va a una tesorería que por ahí tal vez venga, tiene una idea, ¿no? El token de Metamask, ¿cómo van a hacer para regalarlo? Y capaz que están juntando dinero de la FIS para poder después regalarlo y pagarle todo el gas para todas esas miles de transacciones que van a regalar. Entonces, bueno, es muy importante que la verdad que se mantengan activos, que investiguen. Tampoco está mal que te quedes quieto de nave, moneda estable, porque a mí no me interesa o me tomo tres semanas de vacaciones y quiero desintoxicarme de todo esto. Tenés un montón de opciones y es lo que te vamos a estar mostrando con Martín, programa a programa. Excelente. Bueno, ¿y qué decís? ¿Tomamos ganancia de lo que hicimos desde la semana pasada? Bueno. Dale, vayamos tomando ganancia. Bueno, acá estamos en el dashboard de AVE. Mirá, nos bajó un poquitito. Sí, estoy viendo que sí, debe ser el precio de Matic, ¿no? Que sube, baja. Exactamente. Bueno, lo primero va a ser que salgamos de la pool de Matic, o sea, con el botón de withdraw. Pongo el máximo, continúo. Sí. Y apruebo. Lo confirmo con mi billetera. Doy permiso. Bueno, bien, de nuevo acá en el dashboard. Mirá, ya no tenemos más los Matic en la pool como habíamos hecho y ahora los tenemos líquidos, ¿no? Tenemos que devolver el préstamo. Sí, exactamente. Podemos devolverlo ya para terminar de tomar ganancias y, bueno, seguir con otras inversiones. Pongo Repay, repagar. Y le pongo el máximo, ¿no? Sí, todo lo que tomamos prestado. Bien. Continuar. Repay. Y lo voy a aprobar. Confirmo. Esperamos unos instantes. Ahí lo podés ver arriba a la izquierda, donde dice Repay Matic. Te dice tu wallet balance y lo que tomaste prestado, etc. Perfecto. Bueno. Vuelvo al dashboard. Y en el dashboard solamente tengo los DICE stackeados. Bien, vamos desarmando la mamushka, ¿eh? Sí, exactamente. Acuérdense también que arriba a la derecha tenemos un premio en Matic 0.04, que es el plus que nos van dando. Bueno, con eso recuperamos el gas gastado, por ejemplo. Lo podemos dejar por ahora y reclamarlo la próxima semana. Bien. Algo que podemos hacer ahora es tomar ganancia de Available Reward, o sea, del premio disponible arriba a la derecha. Ya dijimos que lo vamos a hacer la semana que viene para no pagar una tarifa de gas en vano. Pero fíjense que vamos juntando, por un lado, un poco de DAI, que ya tenemos 78,28, y por otra parte, digamos, lo que yo llamaría la ganancia verdadera que te queda después de todo, son los Matic, que van creciendo, ¿no? Semana a semana. Buenísimo. Bueno, entonces, ahora que tenemos estos DAI, los Matic que nos van dando de premio, los dejamos ahí, como dijiste, acumulando, acumulando, encontrando el mejor momento para sacarlos. Pero ahora que tenemos los DAI, ¿podemos invertir estos DAI en algún otro negocio que nos dé un mejor interés? Sí, tal cual. Si a vos te parece, en el próximo programa vamos a revisar varios protocolos con DAI y comparar las distintas tarifas dentro de Polygon, para no movernos de red. Perfecto, hacemos eso. Y bueno, muchas gracias, Facu, por todo este camino que estamos haciendo frente a la comunidad de clave, a la invasión cripto. No se olviden de seguir Invasión Cripto, lo dejamos etiquetado en el video. Todos los links que usamos hoy disponibles también en la descripción del video. Y en el próximo programa vamos a estar haciendo otra inversión con este capital que viene pasando de un lado al otro. Fíjense, todas las cosas que tenemos para hacer en el mundo de las finanzas descentralizadas, encima pagando bajísima comisión. Si hiciéramos esto en el mundo financiero tradicional sería imposible, tardaríamos un montón de mandar la plata de un lado al otro. Nos preguntarían de dónde salió la plata. Habría un montón de problemas seguros. No podríamos ser tan ágiles como somos acá. Pero bueno, esto es un mundo nuevo y lo vamos aprendiendo paso a paso acá en este programa. Invasión Cripto. Gracias, Facu, y nos vemos el jueves que viene. Hasta la próxima, gracias. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.